Volando, volando Nunca un amigo abandonaremos Juntos podremos romper y perder Unamos nuestras manos Combatamos al mal que nos persigue El juego, destrucción El mundo puede ser una ruina No lo podemos permitir El juego, destrucción A nuestros enemigos hay que vencer Luchando hasta el final El juego, destrucción La paz en el universo ADNC Hemos de hacer un mundo mejor Yo puedo destrucción La fuerza de la verdad nunca morirá No morirá No, 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 no No, 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 no